Si tomáis la decisión de hacer cómics en el mismo repositorio con el que estáis sincronizando con el repositorio de clase, os va a pasar lo que os puede pasar en cualquier proyecto en el que estáis trabajando en equipo, que es que a la vez hay varias personas trabajando en el mismo repositorio. Entonces, en algún momento os puede ocurrir, y es lo que me ha pasado a mí con este fichero, ahora vamos a verlo, que haya un conflicto de sincronización. ¿Por qué me ha pasado a mí con este fichero? Bueno, si os fijáis, bueno, acordaos que el classpath no está visible directamente en el Package Explorer, está visible en el Navigator. Entonces, si abrimos este classpath, vemos que una parte de Git que se llama Merge, que es el mezclador, ha encontrado que hay un conflicto entre el usuario que actualiza el repositorio remoto, que soy yo, y vosotros, el usuario que maneja este repositorio al haber hecho el commit, pues hay una divergencia entre los dos cambios que Git no ha sabido solucionar. Entonces aquí lo que hace es meterte marcas, ¿veis estas marcas? Esto no estaba originalmente en el classpath. Estas marcas te las mete Git para indicarte, aquí hay un cambio que no sé qué hacer con él, así que apáñatelas tú contra ese cambio. Esto os va a pasar no solo en el classpath, sino en cualquier fichero que vosotros hagáis una modificación en local, que después en clase hagamos otra modificación en el mismo fichero y en sitios cercanos, de manera que en el merge no se pueda resolver de forma automática. Cada vez que os pase eso, pues no hay más remedio que irse al fichero, ver los cambios que marca Git y resolverlo. En el caso del classpath es un poco más complicado porque el classpath es un fichero de configuración. Entonces ahí seguramente se os han mezclado cosas de la configuración que estáis haciendo vosotros en vuestro equipo con la configuración que estoy haciendo yo en el repositorio de clase. Fijaos que aquí hay algunas rutas, vosotros habíais copiado este classpath de vuestro propio disco, de otro proyecto, y sin embargo aquí hay unas rutas que tengo yo en mi ordenador y que se suben cuando se sincroniza el classpath. Entonces tendréis que solucionar eso bien editando aquí a mano las rutas. Los ficheros de configuración, bueno, toda la configuración que tiene que ver con el classpath se puede editar directamente a mano en el fichero de texto en XML que lo redefine, pero también se puede editar de forma visual a través del menú de proyecto, properties, java billpath, que es una de las opciones que más estamos utilizando este año y que más seguiremos utilizando. Aquí hay una opción que es libraries, donde están la mayoría de estos problemas que tienen que ver con las librerías y las rutas concretas de librerías que se configuran, y también la opción de fuente a veces puede tener que ver con los problemas que están ocurriendo dependiendo de cómo tengáis los directorios de ficheros fuente. Cualquiera de estas opciones lo que está es configurando este fichero classpath, así que lo podéis configurar directamente editándolo, lo podéis configurar a través de las opciones de project, properties, java billpath. Si este cambio lo tenéis que hacer porque git detecta un conflicto, siempre que sale este icono rojo que marca el conflicto particular, siempre tenéis que hacer después de solucionar el conflicto tenéis que venir al fichero, botón derecho, team, add to index, porque eso es lo que le informa a git de que ese conflicto ya ha sido solucionado. De esa manera git lo mete en la lista de cambios que en el siguiente commit, cuando ahora hagáis el commit, fijaos que aquí git os pone además un mensaje por defecto que hace referencia a que se ha solucionado el conflicto que se había producido al hacer la mezcla. Podéis dejar ese mensaje por defecto, podéis poner cualquier otro. Al hacer el siguiente commit, recordad que los commits en este repositorio solo los podemos hacer en el repositorio local. Estos cambios ya se actualizan y en vuestro repositorio local queda los cambios listos para hacer el siguiente pull con el repositorio de clase.